La tensión social crece en Bolivia luego de que cientos de policías y manifestantes se unieron hoy en una marcha contra el gobierno del presidente Evo Morales. En las principales calles de la ciudad se agitan banderas nacionales y los manifestantes portan carteles con leyendas que exigen al presidente que escuche al pueblo y que renuncie. Ante los actos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este sábado que hay en marcha un golpe de Estado de grupos violentos que no respetan la democracia ni los resultados de las últimas elecciones, por lo que llamó a la oposición a deponer la violencia que en los últimos días causó la muerte de tres personas y casi un centenar de heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió esta mañana un comunicado bajo el título Bolivia, golpe de Estado en proceso, en el que alerta a la comunidad internacional sobre el llamado del dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, a desconocer al gobierno. Comité Internacional sobre los últimos acontecimientos registrados que ponen en evidencia la implementación de un plan de golpe de Estado provocado por grupos cívicos radicales. Camacho anunció la víspera que el lunes próximo entregará a Morales una carta con la petición de que renuncie a la presidencia, luego que esta semana intentó en dos ocasiones llegar a la sede presidencial para cumplir su cometido, pero que fue impedido por grupos afines al mandatario. Las protestas en Bolivia se intensificaron luego de las elecciones generales del 20 de octubre pasado, en las que Morales ganó su tercera reelección y que la oposición desconoce y ahora exige que el mandatario renuncie al cargo.